¡Buenas noches, América! Llegamos al miércoles, ¡qué día, por Dios! Me levanté, ya me dejó de seguir Icardi, una cosa increíble. Un seguidor, le puse un like a una foto de Icardi, y veo, ¡sigue a una sola persona! Dije, sigue al Paris Saint-Germain, sigue a su mamá, sigue a Messi, no, lo sigue a Wanda solamente, señoras y señores. Me desperté y me quería matar, decir que después empecé a ver lana a las 11 de la mañana y ya me empecé a enterar de más cosas, llanto. Así que hoy venimos con todo, mira, hoy no me pienso callar nada. Señoras y señores, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Señores, fuerte aplauso, fuerte aplauso para presentar al señor Ángel de Benito. ¡Hola! ¡Sí! ¡Cuál la pasa! Y voy a presentar y le pido que se adelante también fuerte el aplauso para la señora Janina Latorre, invitada especial, no es ni panelista. Usted es ahí hoy, hoy podría ser una sexta jurada hoy, tranquilamente. ¿Va a votar? Ya que los tengo ahí a los dos, después le voy a hacer un par de preguntitas. Señoras y señores, mirá, mirá que dupla. Señores, hoy quiero saber todo, quiero saber todo, todo, todo. El día va pasando y ya son las 11 y pico de la noche y yo, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, eh? ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Qué nos pasa a los parisinos? Señoras y señores, hoy de negro, dios argentina, botas espectaculares. Minifalda, fuerte aplauso para la señora Carolina Pampita Ardoy. Señores, siguen las minifaldas, los tacos altos. Muy linda está, ¿eh? Señores, fuerte aplauso que recién acabo de ver. Fuerte, fuerte aplauso para la señora Gisermina Bode. Señores, la mujer del polo y no de Ralph Lauren. Señoras y señores, fuerte aplauso para la diosa. Fuerte aplauso para la señora Jimena Marón. Y señores, siguen las elecciones, ya que si lo puede ser, concejal en Pilar. No sé, vamos a esperar. Fuerte aplauso para el señor Hernán. Peque. ¡Ole! Bueno, que chiquita, lo aseguro. Yo quiero preguntarle a Ángel Debilito, que es el número uno por choreo de espectáculo en la Argentina y que lo venimos siguiendo a ustedes dos, a usted Ángel, a usted y a Yanina. Los tengo como mi referente, me levanto. Yo me compré la media luna, los pochoclos hasta mañana y ya estuve de temprano a las 11 de la mañana. Novedades del caso, quiero saber. Novedades del caso. Yanina habló hoy. Perfecto. Habló con Wanda. Hoy hablé con Wanda. Hoy habló con Wanda. Oye, vos sabés que me gusta ahí como jurado, como sexta jurado para el día de hoy. Si viene el homenaje, después por ahí le pregunto qué le pareció el homenaje. Yo creo que al final lo de Wanda fue un negocio para mí. O sea, fue un negocio. No, pero usted tiene los... No sé dónde saca los datos, porque no se revela la fuente, pero usted como que tiene datos... Se la ve que tiene el dato preciso de la cosa. Sí. Perfecto. Muy bien. Hoy me dejó de seguir Icardi. Y a mí, a tantos. A todos. Leo Messi debe estar igual. Ángel Di María debe estar igual. Leo Paredes, los jugadores. Todos. Todos. El jeque del París Alcermen se levantó y vio que tampoco lo seguía. Tremendo. Bueno. ¿Por qué eso? Y yo creo que es un boludo. Ah, bueno, perfecto. No te vi. Ahí está. Está bien. La definición es clara. O sea... Yo no sé si demostrarle a Wanda fidelidad es dejar de seguir a todo el mundo y decirle soy un amor. No, no. Estábamos hoy al aire en LAM. Llamó a Wanda cuando estábamos al aire. Lo vi, lo vi bien cuando atendió el teléfono. Cuando todos los medios están hablando. No, como dicen hoy en la tarde. Decía después también que mucho leía también. Pero no hablaba con Wanda. Hablaba con Wanda. Sí, bueno, porque como no tienen data, les da bronca, me desmienten. O me imitan el primer día que contaban todo con pelos y señales como yo. Ahora dicen que todo es incomprobable. Perfecto, pero está hablando con Wanda Nara. Estoy hablando con Wanda Nara. ¿Está en pareja, sigue en pareja? No está en pareja, está separada Wanda Nara. De Mauro y Carlos. El lunes ella quería el divorcio. Ahora del divorcio no estaría hablando. Está separada. Volvió a París por un tema... ¿Volvió a Parir? A París. A París. Porque viste que ella el domingo cuando se alteró se fue a Milán. Se fue a Milán que lo fue en la tarde. Estamos hablando de otra liga. Nosotros nos tomamos un taxi a Canal 13. Pero él hizo un posteo como que ya volvieron, que están todos bien. No, él está remándola. Él le contó al mundo que es verdad. Pero cuando se rema, ¿no se rema para adentro? ¿O se rema todo contándolo para afuera? Yo pensaba lo mismo. Pero bueno, este chico falta entrenarlo. Vos sabés lo que es el fútbol. Sí, sí, es tremendo. Hoy lo decías vos. Para cualquier persona que un jugador te falta entrenar es tremendo. O sea, Neymar le ha pasado cosas peores y al entrenamiento fue. O sea, el tipo no entrenó dos días. ¿No se presentó a la convocatoria de la Champions League? Que iba a jugar de titular. Contra el Leipzig sí, ayer, tremendo. Con los dos leyes. Es que es tan que se lo llevan los demonios. Él el domingo fue atrás de Wanda a Milán porque ella se fue para allá con las nenas. Viste que esto trajo algo bueno. Se amigó con Maxi López. Se amigó con Maxi López totalmente. Y Maxi López le cuidó a los chicos. Claro, que nunca se los cuidaba. Me enteré por ustedes. Bueno, y ella se fue a Milán. Él fue atrás y le dijo, si vos no volvés conmigo y no volvés a París, yo no juego más, renuncio. Wow, tremendo. Muy enamorado él. Wanda además tiene un contrato ella. ¿Es verdad eso el contrato? Es la más viva del planeta, sí. Porque allá los representantes cobran por llevar al jugador. Un porcentaje. Claro. ¿Y ella no cobró un porcentaje? ¿Tiene un contrato aparte? No, ella tiene un contrato de 3 millones de euros al año. ¿Es verdad eso? Sí, sí. Yo te lo juro, Marcelo, que es todo verdad. ¿Qué? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué aguanta? Bueno, voy a hablar con Sanardi. ¿Entonces? Yo acá vengo por el bolo. ¿Te das cuenta lo del mío? Por el bolo, perfecto. O sea, que Wanda tiene un contrato, está contratada por el Paris Saint Germain. Claro, entonces ella tiene la obligación de que él cumpla con su contrato. Él a su vez tiene un contrato de 12 millones de euros al año con el Paris Saint Germain. Pero, perfecto, y más allá de eso, digo, ¿no están reconciliados entonces? No, igual están en la misma casa porque es muy grande, cada uno en un cuarto, porque él está como encaprichadito. Entonces ella tiene que... Con ella. Claro. Ella tiene que tratar de mantener... Que le pone un buen amor. Claro, y que la ama, y al pedirle perdón le contó al mundo entero que es verdad todo lo que estamos diciendo. Claro, perfecto. Porque él pidió perdón públicamente. ¿Y le servirá todo eso para reconquistarla? El objetivo es conquistarla a ella, pero por más que me llegue a mí un monamuy y lo vea, digo, lo importante es que ella... Ella hoy a mí me dijo textualmente, estoy pasando un infierno. No es lo que la gente cree, los hijos son grandes, los varones entienden todo y están súper preocupados, tiene a las dos nenas, y este chico está complicado. Está complicado. Porque no quiere jugar, no le hace bien a la carrera, al futuro, hay un contrato, hay una parte donde ellos laburan juntos. Claro. Que es aparte de lo que les pasó. Claro. Este ángel que dice, van a volver a estar juntos, es la sensación. Para mí sí, para mí sí. Esto termina en que están juntos. Hoy también Wanda le mandó a Janina, que nos lo está contando, mensajes, pruebas de todo lo que... Claro, el problemita es que Wanda está... Tiene todo capturado, Wanda, tiene todo grabado. Acá nos estamos metiendo con un mono con navaja. ¿Quién es el mono con navaja? Wanda. Ah, Wanda. Vos pensás que ahora la China primero negó todo. Sí. Estaba atrevida, el otro pidió perdón. Es todo verdad. Ahora la China se llamó a silencio. Sí. Está amenazando que ella va a hablar y va a contar su parte. ¿Qué pasaría si ella hace eso? Wanda va a mostrar todos los audios que tiene... Perdón, Pampita. ...de la China hablando mal de Pampita. ¡Uh! No, no, no la quiero meter ni quiero hablar con ella. O sea, fue lo que me dijo hoy al aire. Y a su vez me mandó capturas comprobándome su amistad con la China de que ellas venían hablando hace muchos años. Esta es la calentura de Wanda. Porque en realidad el que tiene que ser fiel es Icardi, eso se ha descontado. Pero cuando la chica en cuestión vos la conoceste, no es un vínculo, hablaste, chateaste hace poco, o sea... O sea, eso lo tiene grabado todo. Media todo. Bueno, entonces, mañana pongo otra vez Lama a las 11, entonces firme. Y espero esta noche, yo hablo de madrugada con Wanda, porque ella se levanta. Y ya estamos, acá estamos casi de madrugada, ya está ahora. Perfecto, sí. Así que bueno, en un ratito y claro, va a hablar ahora con Wanda en un ratito. Estoy toda la noche. Yo entiendo, Wanda, no duerme, Wanda, porque si está hablando, estás hablando... Y no la está pasando bien. No está durmiendo, no la está pasando bien. ¿Nunca te pasó no dormir? No, sí, totalmente, sí, totalmente. Bueno, bueno, se queda ahí entonces... ¿Me puedo quedar acá? Sí, 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 ah, sí, perfecto, perfecto. Después si quieren, no sé, acérquenme a una silla. Estaba buscando algo. Perfecto, yo le pongo al jurado y le pregunto a usted cómo va, porque a él le gusta. Bueno, muy bien. Señoras y señores, vamos a presentar a las tres parejas que van a estar en el día de hoy, que van a ser los homenajes. Me encantan los... Este ritmo me encanta, a mí me fascina. Fuerte el aplauso para presentar a Karina, la princesita, Rafa Muñiz, Rocío Maringo, Nacho Pérez Cortés, Rodrigo Tapari, Sol Beatriz. Son las tres parejas, quedan 13 nada más. En este ritmo se va una pareja. En el próximo se van a ir dos. Si no, no llegamos a fin de año. Señoras y señores, tres excelentes homenajes, me encanta. Señores, fuerte el aplauso para presentar a Karina, la princesita, y a Rafa Muñiz. ¡Vamos, Karina! Bienvenida. Y ahora podemos estar sin mascarillas. Ya no sé si hay que ponerse la mascarilla, no hay que ponerse. Se puede besar, no se puede besar, no sé. Pero bueno, nos vamos a dar un beso todo el año, estuvimos así. Ahora bueno, bueno, bienvenida. ¿Ha venido mamá? ¿Ha venido mamá la familia? Sí, ha venido mamá porque este homenaje es muy especial para nosotros. ¿Por qué es especial este homenaje al tango argentino? Sí, porque no elegimos homenaje al tango al azar, porque no sabíamos qué hacer. Fue porque nosotros, al menos yo me crié igual que mi mamá, escuchando a mi abuela cantar tangos en cada reunión familiar. Entonces, si bien yo me dedico a la cumbia y nos gusta cantar de todo, el tango a nosotros nos emociona porque nos recuerda a mi abuela, que ya no está, pero que la queremos recordar con alegría. Y el tango para nosotros nos emociona de corazón. Entonces, elegimos el tango por esa razón. Me encanta que lo hayan invitado al maestro Lito Vitale acá. Es un lujazo totalmente. Papá de colegio, compañero papá de colegio, pero más allá de todo eso, que venga acá el maestro Lito Vitale. Me siento que le estoy haciendo un reportaje en la trastienda en Badía y Compañía, Lito. Pregúntale algo. Una cosa impresionante. Bueno, señoras y señores, un lujazo. Es el homenaje al tango argentino. Arrancamos con los homenajes presentados por Naldo. En Naldo.com, montar y descubrir la mayor variedad de productos para equipar su hogar o darte un gusto. Celulares, Smart TV, notebooks, heladeras, bicis, motos y muchísimos productos más. Aprovechá las megas ofertas de Naldo. Hasta 40% de descuento y 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. Con envíos a todo el país. Muy bueno, Naldo. Es un amigo de la casa. Naldo. Señores, acá hay una producción de bailarines. El maestro Lito Vitale tocando el piano. No, no, una cosa increíble. Es el homenaje al tango que va a ser, Carina, un sentido homenaje. El tango en su casa, el tango en su familia, el tango en su abuela, el recuerdo del tango argentino. Se viene el homenaje al tango argentino. Lo hace Carina, la princesita, y Rafa Muñiz. Primero homenaje de estos 13 que van a competir. Música, maestro. Vamos. Ella es mi abuela Alicia. Crecimos escuchándola cantar en cada reunión familiar. Tengo grabado en mi mente sus historias de aquella niña que quiso ser cantante y no pudo ser. Por ella, con amor y con total respeto, este homenaje al tango. Hace rey del cabaret. Hola. Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara aquel que ayer lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. El día que me quieras La rosa que me encantará Se vestirá de fiesta Con su perdón y honor Los tiernas curiosas Que te vuelan Que eres mi consuelo Con orgullo Con orgullo somos reconocidos en el mundo Por este género Que lleva a todos lados Un poco de nuestra tierra Nos emociona, nos apasiona Y a lo largo de la historia A través de grandes artistas El tango estuvo, está Y estará en lo más alto Pido permiso, señores Que este tango habla por mí Y mi voz entre sus zones Dirá por qué canto así Música, maestro. Música, maestro. Que hermoso Homenaje al tango argentino Fuerte el aplauso Para Carina, la princesita Rafa Muñiz Para el maestro Para el maestro Lito Vitale Gracias, gracias por venir Gracias por venir Lindo verte acá Sos un grosso De lo más grosso que tenemos En la Argentina Y me encanta tenerte acá Me conectaste con Vadia Eso fue hermoso No, 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 vos me conectaste También, me emocionaste Cuando te vi acá recién Y me acordaba, digo Yo haciéndote las notas En la trastienda Del estudio Del estudio Canal 13 En Vadia y Compañía Hermoso Muchísimas gracias Carina Te quiero Un placer para mí estar aquí Papá de colegio Papá de colegio Acá con Guille también Estamos en los chats Así charlando Me dice siempre Escuchame Los chicos se bancaron Un año Escuchame Total, total Y siempre me dice Lito, papá Muy presente Sí, les doy morfar A todos Como corresponde Bueno, gracias Lito querido Gracias Les quiero decir Que Baglietto Vitale Qué lindo Por Dios Me encanta Que Juan Baglietto Y Lito Vitale Presentan celebración 30 años Junto a sus hijos Julián Baglietto Y Jano Vitale El sábado 6 de noviembre Qué buena idea El sábado 6 de noviembre A las 9 de la noche Del teatro Pero me encanta Me encanta Me encanta Con Juan Baglietto No, me muero Me muero Me muero Dos gorosos Bueno, señores Vamos a ver el puntaje Se van a adelantar un poquito Y vamos a ver Presentado por Other Night Ya te enteraste Del nuevo modelo de Other Night Te presento la Sotagua Con luces LED Que son súper cancheras Y hacen que los chicos Más chiquititos Brillen a cada paso Sus diseños Son súper livianos Y resistentes Para que jueguen cómodos Y con toda la onda Hay un montón de colores Para elegir Conseguir el modelo de Other Night Que más te gusta En el sitio oficial Other Night Tienda.com.ar Y en las principales Casas de deporte De todo el país Señores Other Night Gracias a los músicos Salas Silvero Horacio Roto Que estuvieron acá También Muy bueno La verdad que bueno Pero a ver Qué dice el jurado Hoy tenemos sexta jurado Por lo menos Le vamos a pedir una opinión Señora del Señor ¿Eh? Qué miedo Bueno, tremendo Bueno, arranca Votación del señor Ángel Deberito Hola chicos Buenas noches Buenas noches Cari Me encantó verte cantar Y verte cantar otra cosa Además eso me gustó Me gustó Que te hayas colgado ahí Que están abusando un poquito Le digo a las coach El recurso de colgarse Toda la semana viene Y se cuelga alguien Pero bueno Pero nadie se había colgado Haciendo dúos Y haciendo figuras No, no Estuvo muy bien Me gustaron los chicos Bailando solos Al principio Pero después me perdí Un poco con el homenaje Me parece que hicieron Meter como un montón De cosas Y no me llegó El homenaje no me llegó Qué raro ¿Eh? Digo qué raro Qué sentido Bueno, señores Cuatro El voto de Ángel Bueno, yo Bueno, votación De la señora Pampita A ver que pone cara Como diciendo No entendió el cuatro Chicos, bienvenidos a la pista Este gran elenco hoy Con tantos bailarines talentosos Que trajeron A acompañarlos A mí siempre Que traigan el tango Me parece espectacular Que le demos en la televisión El lugar que el tango se merece Ya que nos representa También en tantos lados Y muchas veces acá No digo en este programa Pero nosotros como argentinos No sé si lo valoramos tanto Y es tan nuestro Me encanta el tango Me crié con el tango Mi abuelo Se cantaba todas las canciones Así que lo tengo muy Muy en mí Me emocionó Escuchar todos estos temas Tan queridos No sé si la apuesta Tuvo todo el brillo Que tenía que tener Tenía mucha información Algunas cosas Medias desprolijas Pero de todas maneras Valoro la idea Valoro las ganas Y valoro que trajeron el tango Así que el puntaje Tiene que ver más con la idea Que con lo que resultó hoy Muy bien Estas señores El voto de Pampita Para esos Es un 7 11 puntos Hasta acá Votación de la señora Guillermo Buenas noches No quiero decirlo Es un papá Es un papá Que está en los chat Que se ocupa Que bueno Habla de un montón De cosas Sí Me emociona La verdad Es un padre hermoso Y así como yo a veces Me quedo con Momo Bueno una vez Lito muchas veces Le ha preparado la comida A mi hija Así que lo quería agradecer Al margen Me gustó Más allá De esta pequeña dispersión Voy a decir pequeña Porque es mucho Lo que tengo para valorar Hay cosas y detalles Que tienen que ver Con el tango Como por ejemplo Esos dos hombres Bailando solos Porque en una época La mujer no podía Bailar el tango Y los hombres Se los veía ahí En una esquina Moviéndose en pareja Después cuando entraron Todos los bailarines Sacando un poco De viruta al piso Como se decía En esa época también O sea que Tuvo los condimentos Que tenía que tener Y eligieron el tango Que amo Así que Los super felicito Muy bien señores El voto de Guise Son 10 Vamos todavía señores 21 puntos Se viene el voto De la señora Jimena Barón Presentado por Somier Center Atención octubre Relaxen Somier Center Tenés hasta un 60% De descuento Y 24 cuotas Sin interés En productos seleccionados Además con la compra De un producto Sílibes Si llevas un masajeador De regalo imperdible Metete ya En somiercenter.com O visitanos En cualquiera De sus sucursales Porque tienes Top disponible Comprá allá Y llévatelo En el acto Somier Center Un lugar Las mejores marcas Espectacular Votación de la señora Jimena Barón Cari, Rafa Chau Y creo que acá Hubo un temita De que la ambición Nuevamente cortó El impacto Que por ahí Pretendemos Con el ritmo Aminaje Eso es lo que siento yo Arrancó bien Vi la propuesta aérea Como que planteamos mucho Y no quedamos como a la par Digo A veces cuando Es como que traen Muchas muestras Pero como que no terminan De decidir Y agarrarse de algo Yo sentí eso La parte aérea Cari estuvo impecable Muy hermosa Muy difícil Porque es muy buchona Pero estuvo muy linda Pero después es como que Ya no sabía a dónde mirar Y siento que se dispersó Un poco Y el homenaje para mí Tiene que venir de la mano Con el impacto Cari, te presté mucha atención Porque estamos muy avanzados Las puntas de los pies Muchas veces estaban Los pies en flex Que tienen que estar estiradas Entonces hubo cositas de baile Que yo, más allá De que distraían Con muchas cosas Te estoy mirando a vos Que eso saca la protagonista Y de baile Estuvo no tan perfecto Pero estuvo bueno, chicos Muy bien, señores Ahí está el voto De la señora Jimena Es un 7 Excelente Hasta acá entonces Tenemos 28 puntos Hasta acá Se viene el voto Del señor Hernán Piquín Presentado por GONKI Llegaron los GONKI Los únicos hechos en Argentina El resto es verso Con GONKI te vas a cansar De comerlos Porque son súper ricos Y solo tienen 99 calorías Vienen de vainilla Frutilla Los mini Que son un vicio Y todas las variedades Que quieras Además tienen solo 99 calorías De sabor Anda al kiosque Probalos Te van a encantar Señores Hasta acá 28 Votación final del señor Hernán Piquín Chicos, bienvenidos a la pista Lito, un placer tenerte Y a todo tu equipo También de músicos divinos Con cuales trabajé también A mí me pasó que La parte aérea Estuvo divina Estiraste los pies Hiciste cosas muy difíciles Que después cuando bajaste de ahí Había partes en las que no Cuando bailaste con Facu En algún momento Te vi como titubear No bailé con Facu Pero está bien Lo acepto igual No, bailó con vos Cuando la levantaste Ah, me levantó Me levantó Sí, ahí Ahí fue Fue eso Los chicos La pareja Que no tenemos los nombres Ellos son expertos Nos representan En todos lados De tango Y fueron quienes Nos ayudaron Y hasta hoy Estaba todo perfecto Lo que hicimos Leo y Lucía Felicitaciones Muy bien Lo hicieron muy, muy bien Bueno, eso La verdad que Pensé que iba a Obviamente que estamos En un momento Muy difícil del certamen Pensé que iba a ser Como más Más brillante todo Pero no estuvo mal Me encantó Que también Que hayas hablado de tu abuela Y que le hayas dado el lugar A tu abuela Mi nota es secreta Y es Ahí está el voto secreto De Ciudad Ramp Piquín, señores 28 puntos Es un muy buen puntaje No, nosotros Revaloramos este show Y no porque No estemos a la altura Vamos a dejar de poner Tanta plata En traer mucha apuesta En escena Yo me pongo la camiseta Para este programa Al igual que me la pongo Con mis shows Con los cuales A veces No me llevo dinero De ganancia Y lo pongo todo En la apuesta Me parece que este show Se lo merece Y me parece que Dimos un show hermoso Y nosotros veníamos hablando Puede, esto es un show Puede que a veces No se valore tanto el laburo Pero sin embargo Estamos contentos Porque logramos nosotros Lo que queríamos lograr Y para nosotros Estuvo hermoso Así que esperemos Que la gente en la casa Sí lo valore Perfecto ¿A usted le gustó, Jenny? No te vas a enojar Que ya te veo enojadita Siempre quiste hacer esto A ver, el homenaje Me pareció elegido divino Sí Cantaste hermoso Sí En el aro Me encantó Todo bien Y después ya No bailaste muy bien El tanguito Y ahí todo Vos sabés encima de tango Así que revaloro Tu devolución Muchas gracias De tango Ay, ¿cómo sabés Que estuvo mal? Porque no soy tonta Y puedo mirar Una coreografía Y sé que baila Me querés marcar algún error Para si lo puedo Sí, miraste mucho al piso En un momento Te equivocaste No discutas Escuchamos Puedo discutir No hace falta Él no baila el tango Disfrutate un minuto De fama, Janina Aplaudámosla Vamos Vamos Gracias a Wanda Gracias Wanda No Karina Karina Tenés un problema No aceptás la crítica del otro Por eso no te voy a decir Lo que piensas Acepto No estoy acá por Wanda Soy muy amiga de Marcelo Soy de la casa Estuve siempre Gracias Marcelo Gracias Y no soy cartonera Así que voy a puntuar A otros que tengan humor No a vos Te mando un besito Bueno, no sé no Tu puntaje no suma Así que me da lo mismo Gracias Gracias Lito Gracias Muchas gracias A los maestros acá Espectacular Y un beso al amigo Juan Carlos Baglietto Ojalá La verdad que Me encanta Me encanta Otra persona con la que Me quería admirándolo Me acuerdo ahora también Del maestro Charlie García Está cumpliendo 70 años Charlie Así que aprovechamos Y le mandamos un beso A los grandes músicos argentinos Señoras y señores Se viene el último Miraje de esta noche Presentado por SuperTour Si está por contratar Un viaje para egresados De primaria Consulten ya SuperTour Una empresa especialista En viajes de egresados De primaria Que te promueve un viaje Único y inigualable Con el mejor precio Y la forma de pago Más convenientes En cuotas fijas Y en pesos Entra a supertour.com.ar Consultá y comprá un viaje Con garantía Solidez y confianza SuperTour Especialista en viajes De primaria Estamos con poco tiempo Pero se viene el último Miraje de la noche Fuerte el aplauso Para Rocío Marengo Nacho Pérez Cortés Hoy en la previa Dijo que no se ve En la final No se ve ¿Cómo no? No se ve en la final Estamos con poco tiempo Pero digo ¿No se ve en la final? No me veo Me gustaría Obvio Pero por ahora no No me quiero frustrar ¿Viste? Quiero disfrutar En diciembre ¿Cómo no se va a perder? Yo diría Sí, yo me veo en la final Bueno, entre los 10 Vamos por los 10 Y después avanzamos Vamos viendo Muy bien Sergio Dennis Uno de los grandes De los cantantes Más exitosos de la Argentina Me encanta además Que esté Que esté dirigiéndolo Al maestro Sergio Dennis Al que recordamos siempre Con muchísimo cariño Con mucho cariño Hicimos este homenaje Con mucho amor Y sobre todo con alegría Queremos recordarlo con alegría Yo amaba su música Gracias a esta A esta gala Me puse en contacto con Barbie Que es su hija Que hoy está presente ¿En serio está Barbie? Ah, qué bueno Qué bueno Bienvenida Barbie Un grosso No solamente cuando estaba con nosotros En el programa Sino todo lo que ha dejado Sergio Dennis Todavía seguimos cantando Seguimos cantando la música La música de Sergio Así que hoy fue todo un día revolucionado Porque las emociones van para arriba Van para abajo Nada, sobre todo quiero respetar Porque es su papá Todos lo conocimos como un artista Yo bueno, como te decía Amo su música Pero bueno, no olvidarme Que tienen sus hijos Y toda una familia Que sufrió mucho más todavía Y tenerla hoy para mí Es hermosa Así que muchísimas gracias Ojalá les guste Y que lo recordemos todo Con mucha alegría Muy bien Señoras y señores Este es otro de los homenajes El primero fue al tanco argentino Se viene el homenaje Al maestro Sergio Dennis Uno de los cantantes Más exitoso de toda la historia De la Argentina Presentado el último homenaje Por el Solodeportes.com.ar Y estará y comprar En Solodeportes.com.ar Tenés seis cuotas sin interés Con tarjetas bancarias Envíos a todo el país Aprovechado Está buenísimo Solodeportes Una pasión nacional Se viene Rocío Marengo Nacho Pérez Cortés El homenaje a Sergio Dennis Música maestro Cuando hay canciones Siento que estoy vivo todavía Amigo Querido Gigante Chiquito Cuanto amor Como te quiero Hijo mío Mírame siempre A los ojos Que en tus ojos Me miro Mírame siempre Y estar un poco Loco Quiero entregarte Mucho de a poco Por todo lo que esperaste ¿Dónde vas? ¿Cómo estás, querida? Si querés, inventamos el amor Es el tema en la historia del fútbol, del mundo Más cantado por las hechas de todos los cuadros Y yo, yo es Yo soy la aventura y tú la realidad Tú la ternura, yo soy la libertad Tú la esperanza, la vida que me da Si no me alcanza, no me alcanza Hoy, querida mía, hagamos el amor con la alegría Tratemos de vivir con tu fantasía Cubremos un temor que hoy te sentiría nuestro día ¡Qué hermoso, por Dios! Qué hermoso, homenaje hermoso recordarlo Yo me voy a emocionar con todos los homenajes Pero bueno, que esté acá Sergio Deni Me hace acordar a momentos maravillosos Momentos hermosos del ritmo de la noche Con tu viejo Maxi, lindo verte acá también Trabajando acá en la 1, 5, 18 Acá al lado, en el estudio, al lado Perdón ¿Qué dice, Maxi? Mi íntima amiga Ah, íntima amiga Por eso cuando te viene ¿Qué hace, Maxi? Le fui a preguntar a Fede Bueno, la verdad que verla acá A la hija de Sergio, a Bárbara Me encanta Tu viejo un grosso total Y bueno, ¿qué voy a decir de Sergio Deni? Y me viene enseguida la historia Badía y compañía Te juro, es como que lo que hemos hecho Y lo que ha estado tu viejo En la tele, en la historia En la televisión Se están cumpliendo 70 años en la televisión Y ha estado con nosotros Desde que yo era chiquitito Cuando estaba también con Juan Alberto Y yo le hacía los reportajes Para mí hacerle un reportaje a tu viejo Era wow Y siempre a Sergio Deni Tengo algo que lo miro Y le veo cosas de Juan Alberto Badía también No sé por qué Hay algo de su manera De su forma de hablar De todo lo que representaba Que veo cosas de él En tu viejo de Juan Alberto también Así que Y sé el cariño y el amor Que se tenían Permanentemente esos dos Y cuando estuvo en el programa Ese abrazo Todavía me lo acuerdo Y lo que fue la hinchada Ese día en el estudio de Telefe Fue maravilloso Así que lindo que hayas venido Gracias Gracias a ustedes Por favor Gracias Gracias por todo Bueno Bueno señores Vamos a ver Votación entonces El Barbie nos trajo El Gardel No, tremendo Perdón El Gardel Claro, Barbie trajo todo El saco del padre La bufanda de Sergio La guitarra Está todo acá Todo original Tremendo Bueno Votación señores Para Rocío Maringo Nacho Pérez Cortés Votación El señor Ángel de Berito Hola chicos Hola Rocío Me gustó Ángel Cambié el horario del ensayo Para ver tu programa Me encantó Todo me encantó Están todos tremendos Es claro Que todos quieren saber Yo soy de lo peor Maringo Te quiero Escúchame Me gustó que hayan elegido a Sergio Comparto todo lo que dijo Marcelo Un tipo además de popular Talentoso Súper respetuoso Con la prensa Con el medio Profesional Amaba este trabajo Y murió de una forma Tan trágica Que sigue doliendo Así que El acompañamiento a la familia Y ojalá Encuentren justicia Porque fue un accidente Muy desgraciado Me encanta que lo hayas elegido Rocío Lo que no me gustó Fue el homenaje La verdad No me pasó Mucho Fue un baile más Bailaron todos bien No se perdieron No te enojes Digamos Estuvo bien hecho Pero no me pasó nada Con el homenaje Muy bien señores No le están gustando hoy Señores El voto de Ángeles Un 4 También Votación de la señora Pampita Creo que Uno también tiene Expectativas muy altas ¿No? Porque son todos personajes Muy queridos O son todos temas Muy especiales Que uno espera Conmoverse O que traspase Y por más que sea correcto Si no llega A completar Eso que uno se imaginó Es como que bueno Queda corta la propuesta No es que lo hicieron mal Los chicos son maravillosos La idea estuvo buena Siempre es un placer Escuchar estas canciones Que todos queremos Y que tenemos en el corazón Y que nos conocemos Todas las letras Pero me parece Que faltó eso ¿No? La emoción Y quedarse con la piel De gallina De haber vivido Un momento de homenaje Hacia Sergio Esa es la única Cosa que les puedo decir De la evolución Porque el baile estuvo bien Así que bueno Este es mi puntaje Señores Ahí está el voto de Pampita Perfecto Señores El voto de Pampita Es un 7 Hasta acá Mismo puntaje Que la pareja De Karina La princesita Hasta acá 11 puntos Votación ¿Me está haciendo a mí así? No Ah la mamá Me hace así así Como llamame Y digo después te llamo Después del programa No sé Y me hace así Señores 11 puntos Votación De la señora Y se termina Bueno Primero decirle A su hermosa hija Que Bueno Creo que las personas Bueno Todos nos morimos Y que lo importante Es lo que dejan Las personas En cada uno De nosotros Y tu papá Para mí En lo particular En la adolescencia Fue tan importante Yo me quedé Con ganas De conocerlo Porque lo iba a ir Lo iba a ver Al teatro París En Necochea Y se me ponía La piel de gallina Con lo que cantaba Y me imaginaba Historias de amor Que todavía No había vivido Y era hermoso Lleno de luz Un tipo como Nada Que vibraba Muy alto Muy difícil En este medio Encontrar gente Que vibre tan alto Así que Me quedé Con ganas De conocerlo Pero me dejó Una huella Que es lo que Yo valoro Y siempre lo voy a tener En mi corazón Me gusta Que hayan elegido Vestirse de blanco Porque lo imagino Vestido de blanco Y decirles Que lamentablemente Me pasó lo mismo Con el homenaje No vibre Todo esto Que estoy contando Más allá De la alegría Que él transmitía A veces No tiene que ver Con la cantidad De bailarines Y otras cosas Sino con una energía Más sutil Con una elección O algún puntito Que toquen Con la corio Que nos haga vibrar Algo Que él Representaba Así que bueno chicos Yo siempre les pongo Buenos puntajes Porque los revaloro Y valoro el laburo Pero me pasó esto Y gracias Yo quería Gracias Guillermo Señores Se vio el voto De la señora Guishermina Valdés Que es un 6 Hasta acá 17 Sí Rocío Acepto las devoluciones Muchas gracias No soy como Karina Quiere esperar A ver que termine No Solamente decir esto Que a veces Es difícil Cuando es una persona Que no está Entre nosotros Lo quisimos tratar Con mucho respeto No caer en golpes bajos No caer en En cosas Que no está bueno Recordarlo con alegría Y es más fácil A veces Como homenaje A la pantalla Homenaje al coso Porque no toca fibra Yo acá Tener a Barbie Para mí era una responsabilidad Doble Al hacer esta corio Y quizás No sé si tuvo algo Que ver de eso De que no es lo mismo Hacer un homenaje A una persona Y que ya no está Que algo Así como A mí no me pasó Nada con el homenaje Honestamente No me gustó La alegría Te la tomo Pero fue muy escolar La alegría ¿Se entiende? Era una cosa como Casi infantil La cámara lenta De la cancha Si van por la alegría Él tiene una lista De hits Que pueden ir De tema a tema De otra manera Siento Quedó como Eso Una cosa medio Infantil Musical No llegó a conmoverlo Del principio No llegó a estar buena La alegría Del final Así que me quedó Como en Algo que no No me gustó Y me parece Que con las canciones Que tiene este señor Esto tendría que haber sido Un fiestón Si van por la alegría Y no pasó chicos No me gustó Perdón Muy bien Señores Ahí está el voto De la señora Jimena Varón Entonces es un 5 Hasta acá 17, 21 puntos Arrañando los 20 Bueno Falta el voto Del señor Hernán Piquín Y Y Y después le voy a preguntar A Janina Que ya arrancó Con todo primero No sé ahora como sigue Señores Vamos a la pausa Y después de la pausa Aquí Tendremos el voto Final del señor Hernán Piquín La tendremos a Janina En el final Señores Gracias Ruta Atlántica Por trasladar El personal Está la productora Gracias de emergencia Por la asistencia médica Y a la doctora Shirley Vidaurre Que está en el piso Muchísimas gracias Gracias a los amigos De Spito Vamos a tomar Un riquísimo Spito Y gracias a Juan Manuel De Selvas Natatorios ¿Querés tener tu piscina soñada? Entra a la web De Selvas Natatorios Y cumplite un sueño Vamos a la pausa Vota Piquín Y cerramos con Janina A ver si habló con Guanta No sé Para algo Bueno Vamos a la pausa Ya volvemos Ya vuelve La academia En show Somán 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 Besarte No pero todo Que es un helado Dulce leche Hay mucha chocolate Y dice así Votación del señor Hernán Piquín Chicos bienvenidos A mí el homenaje me gustó A mí me gustó Me gustó porque estuvieron Muy prolijos No sé si la idea La hubiese enfocado por ahí O sea también entiendo Que es muy difícil Hacer un homenaje Cuando uno baila No sabe si darle Por la fibra No sé Por si te emocionas Si no te emocionas Ir por la diversión o no La verdad que ustedes Estuvieron perfectos No hubo casi Problemas con ningún paso Estuvieron todos correctos Así que yo creo que A partir de ahora Con esto de los homenajes Voy a estar Más enfocado en esto En los pasos Y en si se tiraron los pies Si hicieron bien los pasos Si se equivocaron o no Así que mi voto Señores ahí está el voto Secreto del señor Hernán Piquín Señores Hasta acá llegamos En sí ya está Señores Bailó Rocío Maringo Gracias Royaz Por vestirme Muchísimas gracias Señor Ángel de Brito Y a Janina La salud a los dos Los estamos viendo mañana A las 11 Lame Si habla ahora La noche Me meté un mensaje Muchísimas gracias Señora Pazmita Muchísimas gracias Señora Guillermina Valdés Muchísimas gracias Señora Jimena Varón Muchísimas gracias Señora Hernán Piquín Elenco de lujo Gracias Karina Un lujo lo tuyo Un lujo Para tenerte acá Muchísimas gracias Rocío Maringo También Y a todo el elenco Gracias a ustedes Para acompañarnos Mañana nos vemos 11 y cuarto de la noche Acá en la pantalla El Tercerama Gracias Chau hasta mañana Chau 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 chau